Fumándome un cigarrillo Pensé en aquel cariño que fue tan cruel Y recordé aquellos días Y aquellos falsos besos de esa mujer Al destapar la botella Boteña de tequila Solo brindé Por aquellas tantas noches Que paso triste y solo Sin tu querer Y no consigo olvidarte Tres cajas de cigarros Ya me fumé Las botellas ni las cuento El cuento es que otro día Amaneceré En mi reloj son las cinco Faltando dos minutos Para las seis Para las seis Tan loco te imaginé Que burlona merecías Tu jamás me importaste Nunca te amé Al pasar por mi garganta El trago de tequila Que amargo es Que amargo es Y al irse el sabor Quitando Quitando Todita la botella Todita la botella Me la empiné Y no consigo olvidarte Tres cajas de cigarros Ya me fumé Ya me fumé Las botellas ni las cuento El cuento es que otro día Amaneceré En mi reloj son las cinco Faltando dos minutos Para las seis Las botellas ni las cuento En mi reloj son las cinco